Buenos días amigas y amigos, ¿Cómo están? Hoy jueves ya siete de abril, se pasan los días, pero así, súper, súper rápido, como les ha ido el día de ayer, el día de hoy, tenemos aquí en los Astros con Sugey, un programa sumamente interesante, vamos a tener nuestro jueves de infieles, sí, amigas, sí, amigos, nuestro jueves de infieles, pero aparte de eso, pues, las posiciones astrológicas también nos van a hablar mucho del amor en estos días, sí, ya veo cómo se les iluminan sus ojitos cuando ustedes ven que nos van a hablar del amor, claro que sí, ¿Por qué? Porque precisamente el astro del amor, Venus, sí, ese que nos habla del corazón, de nuestros sentimientos, pues, va a, bueno, ha pasado ayer hacia la constelación de Pisces, y es ahí, cerca a Júpiter, pues, a Neptuno, en un signo de agua, sí, amigas y amigos, en un signo de agua, hay una inundación de sentimientos, emociones, y encima, como para, para darle, como se llama, la cereza, este pastel, amigas y amigos, pues, la luna, esa luna que rige nuestras emociones, que ahorita está a veintiocho grados de Mercurio, y todavía, pues, está trabajando nuestra comunicación, nuestras imágenes, y todo lo demás, ahorita, a las diez y quince de la mañana, hora Perú, ingresará a la constelación de cáncer, pues, sí, dándonos, pues, mucho más agua, un desborde de emociones, ¿No? Un desborde de emociones así súper, súper fuertes, amigas y amigos. Vamos a hacer ahora el horóscopo del amor, ¿Ok? Pero les quería comentar una cosita a mis amigas y amigos de las redes sociales que 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 estoy transmitiendo acá en vivo, y también aquí del canal, por favor, por la señal de televisión, que pueden enviarme sus mensajes por WhatsApp el día de hoy, les voy a dar otro número, porque hemos tenido un problema acá con 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 el otro número, entonces, nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp para sus preguntas en esta mañana al nueve nueve dos ocho cuatro ocho dos cuatro siete. Solo por hoy, por favor, sus consultas al WhatsApp, líneas abiertas al nueve nueve dos ocho cuatro ocho dos cuatro siete. Y bueno, vamos a empezar con el horóscopo del amor, que yo sé que ustedes están ahí, que me vendrá a mí en el amor para hoy día, ¿Qué será? Pues vamos a ver, amigas y amigos, ¿Qué nos dice ahora el horóscopo para cada uno de ustedes? Y sin más preámbulo, vamos a empezar con la gente del signo de Aries, ¿Qué es lo que viene para ti, querido amigo, amiga Arianna? Vamos a hacer una combinación de horóscopo con tarot y astrología para poder ubicar el horóscopo un poco más preciso, ¿Qué nos dice acá el horóscopo para la gente de Aries? Ajá, Aries, sobre todo en la parte sentimental. Pues bien, Aries, tú en la parte sentimental ya llevas días tratando, buscando de que tu relación avance de un paso más, pero también pues a veces eres algo impositivo. Sí, has estado como que también con las emociones algo exacerbadas, un poquito, ¿No? Acabando yo definitivamente, Aries, y bueno, eso a veces no es tan bueno con la pareja. Lo que visualizo acá, Aries, es de que la pareja está como quien dice, mmm, ¿Qué está pasándole a Aries? Yo no me quiero pelear, ya no me quiero pelear, dice la pareja, voy a tomarme con mucha precaución las actitudes de Aries. En verdad, Aries está queriendo, sobre todo a los Aries que están solos, que están con la enamorada de pronto, en verdad están queriendo pues establecer un vínculo más sólido, ¿No? Está, ellos van a tener durante todo ese año esa energía, la energía de querer formalizar definitivamente Marte, regente del signo de Aries, está ahí cerca ¿Quién? Está cerca a Saturno, y hizo una conjunción perfecta ayer, ¿Y qué le da pues a Aries ahí en la parte de los sentimientos? Es decir, bueno, tal vez ya yo debo de hacer estructura con mi vida sentimental, tal vez yo ya debo de pensar en un compromiso más serio. Así está la gente de Aries adicionalmente a ello, adicionalmente a ello, pues el día de hoy, Aries está aún en este momento tocando a la luna. Ajá, entonces Aries está emocional, ¿No? Hemos visto adicionalmente también de que como Aries, pues es el guerrero del zodíaco, ¿No? Ha exacerbado también los ánimos de la población, viéndolos desde otro punto de vista. Pero hay una cosa importante, no solamente se ha estado exacerbando los ánimos de la población acá en Perú, ¿No? También a esta energía ha movido a muchos países del mundo a levantar su voz de protesta. ¿Y quién ha hecho eso? Ha sido Aries con esa luna, tocando el punto de la luna. Mis emociones están ya en ebullición. Bueno, pues bien, ¿Y qué te dice un ángel, Aries? ¿Qué te dicen los ángeles del amor, del amor? Hoy vamos a profundizar el horóscopo en la parte del amor, amigas y amigos. Ajá, pues bueno, dice Aries acá, de que es bueno que te desconectes del mundo, ya tú olvídate las otras cosas. ¿Y qué debes de hacer? De unirte con esa persona que está ahí, ¿No? Con esa persona que ocupa tus pensamientos, tu corazón. Date unos días, Aries, ya estamos cerquita al fin de semana. Vete con esa persona de paseo a un lugar bonito, ¿No? O a lo mejor simplemente quédense en casa, viendo películas, compartiendo, pero pasándola bien, desconectados del mundo. Este es, esta energía te dice de que es momento de darle mayor espacio a lo que siente tu corazón. Tauro, vamos a ver qué le viene a Tauro en la parte sentimental. Pues Tauro, para ti las cosas en la parte del amor vas a sentir que fluyen positivamente, sí, y que tú vas manejando definitivamente los temas en la parte de sentimientos de una manera muy sólida. Ahora, Tauro está pues regido definitivamente por Venus, ¿No? Y Venus ya está ahí en la constelación de Pisces, inundada, inundada por los, por el signo de Pisciano, de agua, de sentimientos, de amor, y encima toca la luna en cáncer, ¿No? Entonces, ¿Qué cosa pasa contigo, Tauro? Si por ahí no habías todavía finalizado una situación del pasado, o tú creías que de pronto ya estaba finalizado, Tauro, te cuento de que en estos días vas a tener el mensaje, la llamada de ese cadáver sentimental, o del que tú creías que ya no estaba más en tu vida. Y ¿Y a qué viene? Viene pues, Tauro, a inquietarte. Parece ser que se le movió el corazón y quiere recuperar, recuperarte. Pues bien, esta es una energía súper fuerte para mis amigos de Tauro. ¿Y qué le dicen los ángeles del amor acá, no? ¿Qué le dicen aquí a Tauro? ¿Qué debes de hacer, no? Si ya está sobre todo con pareja y viene el que tú creías que ya no pasaba nada. Ajá. Qué interesante, los ángeles, y este tarot es muy sabio, Tauro. Dice que debes de dejar que tu ex se marche. En conclusión, los ángeles te dicen que si viene el ex a tocarte la puerta y tú sientes que ya ahí, pues no había nada, tú dile, bye, bye. No hay nada que hablar acá. Muy bien, cáncer. ¿Qué viene para ti, cáncer? Les cuento que la luna, el regente de cáncer, ya está en posición de estar en luna creciente. Sí, amigos, está la luna creciente y hoy a las diez y cuarto de la mañana ingresa a la constelación de cáncer. Los va a poner súper sensibles, es muy bueno para la gente que trabaja con imágenes, con marketing, ¿no? Vamos a ver acá qué le viene a cáncer en el amor. Cáncer. Pues definitivamente tú que vienes pasando por una ruptura emocional, ¿no? Vas a pensarte seriamente si es que tú deseas o no recuperar el vínculo, ¿no? Con la persona con la que se ha roto la relación, con la persona con la que tú sentías que definitivamente te ha mentido, ya te ha engañado. Tú sientes que de pronto has sido manipulado de alguna forma y veo acá de que tú estás observando, bueno, poniendo en una balanza básicamente lo que sientes por esa persona, lo que te une, la atracción todavía, la pasión a pesar de todo y veo que vas a intentar un diálogo con la persona, dialogar para resolver tus problemas sentimentales. Entonces, los cáncer, amigas y amigos, también les va a regresar una relación del pasado. Yo veo acá cáncer, sobre todo para los cáncer que aún no se, digamos, no cortaron con el sentimiento hacia alguien del pasado, con el que muy probablemente se cortó de mala forma a nivel sentimental en su momento. Los recuerdos cáncer, los recuerdos regresan a ti y tú de pronto vas a decir, caramba, yo en verdad hice bien al cortar con esta persona porque todavía mi corazón tiene ilusiones expectativas en este sentimiento, ¿no? Uy, 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 uy. Y de pronto vas a reconocer, veo que algunos cáncer van a reconocer que hicieron mal, que hubieron muchos conflictos. También hubo mucha gente, muchos comentarios de terceros que arruinaron esa relación. Lo que veo cáncer es que vas a tener las cosas claras y muy probablemente quieras pedir una oportunidad. Y esto ¿por qué se da en el universo aparte? ¿Por qué se da? Porque precisamente pues esta luna que es tu regente va a hacer el toque ahí con ese Venus que está en Pisces, ¿no? Trayéndote los recuerdos, ¿no? Moviendo tu corazón cáncer. Pero ¿qué te dicen los ángeles al respecto? ¿Qué consejo te brindan el día de hoy cáncer para ti? Sobre todo para ti que estás ahí en una disyuntiva emocional. ¡Ajá! ¡Qué interesante! Te dicen los ángeles, caramba, conversación a corazón abierto. Esto es impresionante, ¿no? Te dice que hables sinceramente de tus sentimientos con la pareja. Ya sea que estés en una relación o ya sea que quieras recuperar a esa persona que se fue de tu vida y tú sientes, pues estás reconociendo que hiciste las cosas mal, cangrejito. Debes de abrir tu corazón y hablar con sinceridad. Vamos ahora con el signo de Géminis. Recuerden, amigas y amigos, que pueden enviar sus WhatsApps. En este momento, las líneas están abiertas. Amigos de Instagram, por acá que me están viendo, de las redes sociales, acá también en el canal. Por favor, envíen sus mensajes al WhatsApp al 992-848-247. He visto ayer que me estaban escribiendo preguntas por el Instagram, pero lo tengo un poquito lejos y no puedo ver las preguntas. Si pueden, escribir al WhatsApp a las líneas del 992-848-247 para realizar sus preguntas. Sería excelente. Recuerden poner su nombre de donde nos escriben, ¿ok? Y su signo zodiacal y evidentemente su pregunta. Vamos acá con el signo de Géminis. ¿Qué viene para ti, Géminis? ¿Qué hay en este día para ti? Ajá, Géminis. Pues definitivamente, Géminis, tu regente Mercurio está ahora mismo en la constelación de Aries. Y está ahí, ¿no? Como que muy comunicativo, con mucha energía para hablar, para decir lo que expresa, lo que siente. Solamente que no te vayas de vueltas con lo que quieres decir. No seas imprudente, Geminiano. No, controla tus emociones. ¿Y qué cosa te dice en el amor, Géminis? Pues definitivamente veo yo acá, Géminis, de que tú vas a estar dándole prioridad a tu pareja, a tu hogar en este día, ¿ok? A veces eres un poco impulsivo. Ten mucho cuidado con el impulso, con el querer imponer como tú deseas que sean las cosas en la pareja. Ya sea que estás casado en el hogar, ¿no? O pues, qué sé yo, con la enamorada, ¿no? Con la novia. No te impongas. No todo tiene que ser bajo tus ideas reglamentarias. Porque si no, Géminis, tremendo lío el que te vas a tener. Tremendo, pero tremendo lío, Géminis, ¿ok? Y lo único que vas a ocasionar, pues, son mortificaciones, conflictos, frialdad, distancia, ¿ok? Así que ya sabes, amigo Geminiano, a manejarte con mucha prudencia en el amor. Porque yo sé, pues, ¿no? Que tú estás en estos días con esta energía de que tú quieres liderar, ¿no? Liderar ahí también en la pareja. Pero hay que cuidar el impulso. ¿Y qué te dicen los ángeles Géminis como consejo para ti el día de hoy? Ajá. Separación. ¿Ves, Géminis? ¿Ves? Separación. Mucho cuidado. Porque si te pones demasiado intenso, como digo yo, pues, podrías tener una separación con la pareja. Dicen los ángeles que se anuncia un periodo de alejamiento con la pareja a controlar las emociones. Y bueno, amigas y amigos, me dice por acá mi productora que nos vamos a una pausa. Pero no se vayan que regresamos rápidamente con lo que falta del horóscopo. ¿Y qué es lo que va a pasar con Venus ahí en su ingreso a la constelación de Pisces? ¿Qué nos traen esas energías? ¿Y cómo te afecta a ti? ¿Dónde tú tienes Pisces? En tu carta natal. ¿Lo sabes? Mmm, eso es muy importante. También vamos a volver con nuestro noticiero astrológico. Recuerden, así rapidito, escribir sus preguntas. Las líneas de WhatsApp están abiertas al 992848247. Regresamos rapidito. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. No, no, no. No, no, no. Se van despertando, estamos haciendo el día de hoy nuestro jueves de infieles y estamos viendo el horóscopo extendido del amor. ¿Cómo te va a ir a ti ahora en el amor, sobre todo, ahora que Venus, ese planeta que nos mueve el corazón, pues salió de Acuario y se fue a Pisces, ¿no? En donde hay ahí, pues, una inundación de emociones, amigas y amigos. Sí, está muy cerquita, está aún a un grado, ¿no? Pero está muy cerca de quién, pues, de Neptuno y del auspicioso Júpiter, pues sí, ¿no? La energía de Venus, para mis amigos y amigas, es una energía, pues, que tiene diferentes connotaciones en los diferentes casas astrológicas por donde se mueva. Precisamente, Venus, en la constelación de Pisces, es donde expande su energía más magnánima, ¿no? Su energía de bondad, de generosidad, de amor, ¿no? Más aún, ahora, teniendo ahí a Júpiter, ¿no? Que siempre lo expande todo. Entonces, pues, ¿qué nos dice? Que se va a vivir una inmensa energía de ayuda al prójimo, ¿no? Energías humanistas súper fuertes. Yo quiero ayudar hacia los demás. Yo quiero expander, ¿no? Mi filosofía de vida es de paz. Mi filosofía de vida es de amor, ¿no? Quiero ayudar a las demás personas sin recibir nada a cambio. Muy bien. Vamos a, pero vamos a desarrollar esto en el noticiero astrológico. ¿Noticiero astrológico? Pues bien, me dicen que ya, ok. Y entonces seguimos desarrollando el tema de Venus, ¿no? Como les venía diciendo, ahí al lado, o muy cerca, en la constelación de Pisces, pues, nos habla de la magnanimidad, o sea, de la grandeza de nuestras emociones, ¿no? De querer ayudar al prójimo de nuestras energías humanistas propias, de cómo queremos manejar nuestra filosofía de vida. De pronto, también, de cómo estamos llevando nuestra espiritualidad. Y ahí hay que tener un poco de cuidado, porque, pues, se nos pueden aparecer algunos charlatanes en diferentes aspectos, ya sea en temas de religión, o en temas también que tengan que ver con lo que es la parte mística, por los que nosotros escuchemos que nos dicen cosas así, creamos, ¿no? Y de pronto no es así, porque Géminis, pues, está muy credenciero, como digo yo, muy credenciero, ¿no? Bueno, también hay que tener cuidado en el amor, porque cómo vamos a estar tan magnánimos, ¿no? A veces nos podemos dejar llevar por la ilusión, nos podemos terminar engañando, ¿ok? A nivel emocional, y de pronto, pues, estar con alguien, o amar una figura, la imagen de alguien que yo creé, pero no necesariamente esa es su verdadera forma de ser. Y después, tremenda golpe con la realidad que nos vamos a dar y vamos a sufrir. Hay que tener también mucho cuidado, amigas y amigos, con las estafas económicas, porque precisamente Venus también es el signo del dinero, del dólar, sobre todo, del dólar. A lo mejor, pues, en estos días nos dicen, va a haber ahí una pequeña alza del dólar, porque el dólar ha ido a la bajada, ¿no? Ha ido a la bajada, y a lo mejor van a querer levantarlo un poquito, pero esto es, pues, por la posición Géminis, Venusiana, que está ahí, ¿no? Entonces, yo les decía que todos, todos, tenemos acá dentro de nosotros al mandala de nuestra carta astral. Entonces, tú tienes Géminis en un lugar de esa carta. Tú sabes dónde está tu Pisis, perdón, tu Géminis, no sé por qué soy con Géminis, discúlpenme. Tú sabes dónde está tu Pisis, sabes a qué energía se están moviendo ahí en Pisis ahora para ti. ¿Qué casa está ocupando? ¿Cómo puedes aprovechar esa energía de prosperidad, de expansión, de filosofía de vida, de amor? ¿En qué te puede afectar tanto lo bueno como lo malo? Porque no solamente tiene connotaciones buenas. Si es que vemos el lado de que podemos ser engañados, podemos ser estafados, pues, alerta, ¿no? ¿No? Sobre todo si tienes a Pisis en la casa dos, también en la casa uno, que a lo mejor estés, es que yo quiero un poco más salirme de la parte terrenal y soy muy, pero muy espiritual. Y eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno porque perdemos realidad. Y no podemos perder realidad. ¿Ok? Amigas y amigos. Amigos, precisamente, ah, les quería comentar que las líneas están abiertas para sus mensajes de WhatsApp. Hagan sus preguntas acá al 992-848-247. Amigas y amigos, hagan sus preguntas que yo muy gustosa se las voy a responder. Por otro lado, por otro lado, también tenemos el día de hoy, pues, a nivel de lo que es la parte política, ¿no? Estas energías también influencian nuestra vida, nuestro mundo, nuestro país. Yo ayer revisaba la carta, la revolución solar de la carta natal de nuestro país y veía que Pisis nos caía en el medio cielo, en el punto más alto, en la casa 10. Y bien, precisamente, pues, venimos, ¿no? De una situación política bastante compleja. En estos días hemos estado sufriendo de situaciones convulsivas, ¿no? En la parte de la política, el país está convulsionado. Porque, pues, quiere que haya reconocimiento a sus solicitudes y siente que no está haciendo así. Y el día de hoy, precisamente, el presidente del país, el señor Castillo, va a ir a Huancaio, al Coliseo Huanca, a tener una reunión, ¿no? Allá con los transportistas, con la gente que está, pues, elevando sus reclamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Yo lo que considero es que el gobierno va a estar magnánimo y va a querer dar todo tipo de, digamos, todo tipo de, de... Sí, pajaritos, disculpen, pajaritos, por acá me dicen pajaritos. A ver, préstamelo. Esa es una... Disculpenme. A ver. Y ya. A ver, a ver, a ver. Ajá. Ya está. Ajá. Ya. Muy bien. Ok. Entonces, volvemos a este punto importante y crucial, ¿no? Les comentaba que la constelación de Pisces en la carta natal de nuestro país nos queda ahí en la casa diez, en el medio cielo, en el punto más alto de una carta. ¿Y qué va a pasar ahora? Cuando el señor Castillo y, bueno, los ministros vayan a el Coliseo Huanca a querer resolver el conflicto. Yo creo que van a estar ellos muy magnánimos y van a querer darle rienda suelta a lo que... a los reclamos, ¿no? De los huelguistas, definitivamente. ¿Pero esto es bueno o no es bueno? ¿Qué pasa con eso, no? ¿Está manejando bien el gobierno esta situación? Pues bien, yo creo de que hoy día también van a haber serias protestas, sobre todo ahí en la ciudad de Huancayo. Y las cosas se van a poner un poquito complicadas porque ya estamos sintiendo también la energía de Marte, ¿sí? Y de este guerrero del Zodíaco que está por ingresar, por ingresar el día quince a la concelación de Pisces, ahí en el medio cielo. ¿Y saben qué? Pues él nos va a cambiar toda esta energía bonita, borosa, bondadosa de Venus en Pisces. Nos va a cambiar toda la energía porque es el guerrero. Él entra como quien dice yo aquí voy a descabezar, a sacar. Y vienen procesos bastante complicados, bastante complicados con la conjunción que se va a hacer en esa parte, en Pisces de Júpiter con Neptuno, ¿ok? Que va a tocar ahí ciertas estrellas complicadas que nos hablan de la deposición de un líder y del inicio de un nuevo líder. La situación va a ponerse muy compleja, pero eso lo vamos a desarrollar a profundidad. Acá, posteriormente, la próxima semana, les prometo que vamos a tener un programa especial al respecto del día lunes, de esta conjunción y de cómo nos va a afectar. ¿Ok? Pero bueno, me dicen que debo de continuar con el horóscopo. Muy bien, vamos a ver entonces, entonces nos quedamos en cáncer, no en Géminis, perdón. Vamos a ver al signo de Leo. Leo, ¿qué es lo que viene para ti ahora en la parte de el amor? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el sol, tu regente, está ahí en Aries, ¿no? Está ahí en Aries, el sol, y está pegado muy cerca a Quirón y definitivamente también a Mercurio. Pues bien, Leo, para ti en el amor me indica acá el tarot de que vas a estar muy emocional, sensible. A ti te gustan, pues, las cosas hermosas, las mujeres bellas, los hombres guapos, Leo, ¿no? Entonces tú vas a estar muy sensible hacia la belleza, muy sensible hacia lo bonito, hacia la femininidad, si eres dama, ¿no? A verte bonita. Y en los varones a ver a una mujer hermosa, bella, bien perfumadita, bonita, arregladita, ¿no? Pues en el amor vas a estar sumamente sensible con proyectos, con proyectos, sobre todo si habías estado pasando, Leo, fue un periodo de mucha inestabilidad emocional en la que tu vida sentimental, pues, no se arraigaba a nada, ¿no? O estabas acá, quiero estar con ella, pero, o con él, pero después ya no, ¿no? Quiero estar con mi pareja, o de pronto no me quiero comprometer todavía. Pues definitivamente, Leo, esta energía que está ahora acá para ti me indica de que tú vas a estar con qué, soñando, fantaseando con la idea de establecer vínculos más sólidos en tu relación de pareja. Y si no la tienes aún, pues vas a decir, oye, sí, ¿para qué estoy en este tema siendo el tonto? Sin realidad, ya me cansé de la libertad. Yo sí quiero estar en una relación más seria. Si estuve saliendo con alguien, de pronto me pongo de enamorado. Si estuvo, estoy de enamorado, de pronto doy un paso más y me convierto en el novio, ¿no? Y si estoy de novio, pues digo, a lo mejor es el momento en que yo ya debo de pensar en formar familia. Quiero casarme, iniciar una nueva etapa para mí. Hogar, calor de hogar. Los leos van a estar inundados, inundados por la energía del amor. ¿Y qué es lo que le dicen los ángeles a Leo? ¿Qué le dicen? ¿Qué mensajes? Se están cayendo. Incluso los ángeles, Dios mío, todos quieren salir. ¿Qué le dicen los ángeles a Leo? Le dicen, ajá, reconciliación. Hoy día la gente del pasado está regresando mucho, ¿ah? Caramba, mucho está regresando la gente del pasado. Por acá hay un Leo y me dice, no, 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 no. Le pongo cruz, 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 cruz. No quiero a nadie del pasado. Pero la energía está así. Y los ángeles te dicen, Leo, que esa persona del pasado quiere reconciliarse contigo. Quiere volver a tu vida. Ajá. Y si estás solito o solita, Leo, y no hay nadie en tu interés, este ángel te indica que debes de atraer a tu vida, a tu alma gemela. ¿Con qué? Con manifestaciones de amor, pidiéndole al universo, recuerden, amigas y amigos, que esta energía de Venus ahí en Pisces con Júpiter y Neptuno, ¿qué nos trae? El cielo está abierto. Los pedidos, los milagros se pueden dar, sobre todo hacia el 12 de abril en la conjunción Júpiter-Pisces con Venus ahí. Los milagros se pueden dar, pídele al Padre, pídele a la Virgen, demuestra amor, hazte un, pues, qué sé yo, ponle una velita a Dios, le echas un poquito de miel o a las energías del amor para atraer para ti lo que tú quieres en el amor. Y decreta, el poder del decreto, el poder de la palabra es maravilloso para que atraigas a tu vida a esa persona que tú quieres para formar tu hogar, tener tu pareja. Sobre todo, te dice este ángel, ¿no?, que las oraciones, afirmaciones y visualizaciones te van a ayudar a encontrar a esa persona especial. Y esto es para todos los signos. Parte de cuando tú realizas un pedido al universo es eso, el poder del decreto, la afirmación, la visualización, amigos de Leo. Vamos ahora con Virgo. A ver, Virgo, ¿qué es lo que viene para la gente de Virgo en la parte del amor? ¿Qué viene para Virgo? A ver. Virgo, pues, considero de que has estado pasando por un periodo, un largo periodo, solito, ¿no?, a nivel sentimental. Y como que dices a veces, bueno, sí, yo quiero, quiero empezar, ¿no?, una relación, sí, estoy pensando de pronto que me debo de dar una oportunidad. Pero como Virgo a veces es tan así, tan, tiene que ser esto así, de esta manera, lo piensa mucho, Virgo, ¿no?, lo piensa mucho. Y sí, tiene mucho amor para dar, para entregar, pero también es bien orgulloso, ¿no? Y cuando se cierra, pues, hay quien lo abra, ¿no? Tiene sus ideas ahí firmes. Ellos no cambian de idea fácilmente, ¿no? Tú dile a un Virgo, oye, mira, este, vamos a dejar así el desorden y de ahí ya regresamos. No, todo tiene que ser en orden. Esto tiene que ser medido así, exacto. Los Virgos son bien extremistas en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa, Virgo? Que precisamente en el amor te veo de que tú te sientes solo, ¿ok? Y dices, bueno, mi alma, mi corazón ya requiere una pareja, pero debe de ser como yo quiero, ¿no? Porque no voy a bajar mis estándares. Y eso está bien, no hay que bajar los estándares, pero tampoco hay que ser tan exigentes, Virgo, ¿ok? Este es un día en el que debes de tener muchísimo cuidado, Virgo, a nivel sentimental, en que tu, digamos, en que tu forma de ver la vida, tu forma como tú quieres a tu pareja, vaya a evitar que consigas o que apartes a una persona especial de tu vida porque seas demasiado exigente. Dialoga, conversa. Si hay alguien que te gusta, si hay alguien que está ahí en tu mira, acércate a conversar, rompe las barreras, ¿ok? Date, Virgo. Y si, pues, no seas tan exigente, Virgo, no seas tan exigente. ¿Y qué te dicen los ángeles? Entonces, ¿qué consejo te dan en el amor el día de hoy, Virgo? ¿Qué consejo te dan? Ajá, caramba. No digo que el pasado está, Dios mío, acá. Estás pensando definitivamente tú también, Virgo, en alguien del pasado, ¿ok? Ajá, ya. Y bueno, pues, esa persona, al parecer, dice que también está pensando en ti. Debe de haber un grupo de Virgos acá con esa situación, ¿ok? Pero esta persona, si alguien vuelve de tu pasado, Virgo, en estos días, recuerda de que esta persona sentía una fuerte pasión, una fuerte atracción por ti, ¿ok? Pero recuerda que el amor no solamente es un tema de pasión, sino también tiene que ir de la mano de ese amor auténtico, ¿no? De ese compañero o compañera de vida que sea un apoyo para ti en todo sentido. Que si te sientes mal, puedas voltear y está ahí para ayudarte, ¿no? Para apoyarte con una palabra, qué sé yo, con una actitud, en todo sentido. Eso es muy importante, Virgo. Y para los Virgos solteros, dice que, que dejes ya, pues, Virgo, esta situación, ¿no? De que a veces te pones un poco especial. Deja que tu corazón hable, fluye, Virgo, fluye. Es, es, dice esta carta, importante, que dejes que tus sentimientos sean vividos de la mejor forma posible, ¿ok? Vamos ahora con Libra. Libra. ¿Qué nos dice Libra? Recuerden, amigas y amigos, que pueden enviar sus consultas de WhatsApp. Están las líneas abiertas al 992-848-247. 992-848-247. Las consultas de WhatsApp están abiertas. Me indica acá. Ajá. Sí, están abiertas acá las consultas. Acá están, ¿no? ¿Qué pasa? A ver. Yo no sé la tecnología. Bueno, esto, Dios mío, la tecnología está fastidiada. El otro día les estaba diciendo también de que, pues, sí vamos a tener un problema con la tecnología, ¿verdad? Y, bueno, ya se está manifestando. Dios está acá. Ay, a ver. Bueno, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver por aquí. La tecnología está fastidiada, por Dios. Ahorita vamos a ver en el comercial qué está pasando, qué está pasando. Veamos, a ver acá, porque no puedo leer ahí. Veamos. Ahora, libra. ¿Qué me dice libra para el amor? Ajá. Libra, las cosas están fluyendo para ti positivamente en el amor. Tú estás así como que, como una ruedita de amor, dado a hablar amor, a decir amor, a traer a todo. Pues, bueno, no, Venus es también tu regente y está ahí, está ahí, pues, es el, ese, digamos, hoy es Venus, está marcando la tendencia, por decirlo ahí, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, yo lo que veo acá, libra, es de que, pues, vas a, vas a querer brindar amor. Veo acá de que tienes que tener mucha, no perderte. Tú quieres entregar amor, dar mucho amor hacia los demás, pero intenta no perderte en este sentimiento de pronto con, con personas o con situaciones que a posterior no van a ser reales para ti, querido amigo, amiga de libra, ¿ok? Vas a estar muy sensible, muy sensible, ya sea con tu pareja, ya sea con tus amigos, porque vas a desbordar amor. Hay ciertas situaciones que te tienen preocupado, amigo, amiga de libra, que tienen que ver definitivamente con la economía, veo yo acá, pero me indica ya que esto va a resolverse para ti. ¿Y qué te dicen los ángeles del amor para ti, libra? Vamos a ver por acá, vamos a sacar a un angelito. Pues, si tú, libra, has estado con la relación así como que media rara con la pareja, este es el momento para que tú des la iniciativa, te dice el ángel, te lances a dar el primer paso, a decirle a esa persona, oye, pues, yo sí te quiero, esta relación es valiosa. O sea, lo que sientas, expresa tus sentimientos, y si estás solito, y hay alguien que te gusta, pues, expresa también lo que sientes por esa persona, y si todavía no hay nadie que te gusta, pero estás en busca del amor, amigo, amiga de libra, lo que tienes que hacer es mostrar tu carisma, tu simpatía con las personas de tu entorno, porque yo veo por acá de que existe una fuerte posibilidad de que una amistad te esté mirando. Tú le gustas, libra. Escorpio, vamos a ver acá qué pasa con escorpio en el amor, qué es lo que le viene al signo de escorpio. Pues bien, escorpio, considero de que en la parte del amor vas a estar muy equilibrado, muy equilibrado, muy tranquilo, queriendo paz, queriendo armonía, queriendo que con la pareja las comunicaciones se den bien, ¿no? Toda palabra dulce, tierna, que te que te digan a ti, te va a llegar acá al fondo de tu corazón y también va a elevar enormemente tu ego. Este es un momento en el que vas a sentir que las energías del amor fluyen para ti, escorpio. Positivamente, hay una inundación de agua, tú eres un signo agua y vas a estar en ebullición de sentimientos, amigo escorpión. Ya sea que estés en pareja, ya sea que tú estés solito, ¿ok? También veo de que vas a estar pasando por un muy buen periodo para ti en lo que representa la economía, porque recuerden, amigos, de que Venus también trabaja la economía. A ver, vamos a ver, ¿y qué le dice un ángel acá a los amigos de escorpión? Dice de que puedes amar sin miedo. Imagínate, ¿no? Los ángeles hoy día están dando la hora verdaderamente, ¿ah? Sin duda alguna, están dando la hora. Te dice, escorpio, ¿no? Que este es un momento en el que la paz y la tranquilidad pueden estar en ti en abundancia y que es bueno que puedas abrir tu corazón para dar y recibir amor, sin miedo, sin temores, ¿no? Que abrir el corazón para dar y recibir amor es la energía más elevada de todas. Y cuando hablamos de la parte del amor, no solamente hablamos de la parte del amor de la pareja, también puede ser la expresión de amor que podamos tener hacia la familia, hacia mi persona, ¿no? Hacia lo que, hacia mis amistades, hacia lo que yo desarrollo, mi trabajo, ¿no? El amor es más general también. Pues bien, nos vamos, me dicen acá, a un corte, a una pausa, y regresamos rápidamente para terminar de desarrollar, pues, nuestro noticiero astrológico. Vamos a ver qué nos trae, qué podemos hacer para empezar con esta luna que está creciendo. ¿Qué podemos hacer con nosotros, no? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Y Venus, ¿qué va a traernos en la economía? Porque ya hablamos del amor, el amor, todo está muy bien. Pero también, este ingreso de Venus en la constelación de Pisces, ¿qué carreras, qué trabajo va a favorecer? Y, ¿cómo podemos favorecernos de esa energía a nivel económico? Y otra cosa más, ¿tú sabes dónde tienes a Pisces en tu carta astral? ¿Cómo puedes favorecerte de esa energía? Los invito a que me envíen sus datos por WhatsApp, es decir, su fecha de nacimiento, con su hora de nacimiento. Yo les voy a armar su carta astral y les voy a mandar el mandala de su carta astral. Y si ustedes desean que yo les interprete su carta astral, pues, entonces, ya saben que el número de las consultas es el 992-848-247. Y también, el día de hoy, ese mismo número está abierto al WhatsApp, amigas y amigos. Así que, escriban acá, por favor, sus preguntas al WhatsApp. Las líneas están abiertas. ¡Volvemos! ¡Aide Decoraciones vive a la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! ¡Aide Decoraciones! Comunícate ahora mismo al 980-898-677. ¡Marca el número ahora mismo! ¡Aide Decoraciones vive a la moda! Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Gracias! 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 ¿Saben a qué hora va a ser la reunión en el Coliseo Chamochumbi? Porque yo les aseguro de que definitivamente hoy día van a haber reclamos fuertes. La astrología sí lo anuncia. Pero vamos a preguntarle aquí al taló, porque somos un poco chismositos, ¿cómo va a ir, va a ocurrir, qué va a pasar el día de hoy en la parte política de nuestro país? Y sobre todo ahí en el Coliseo Chamochumbi van a llegar a un acuerdo. ¿Qué nos dicen las cartas? ¿Se va a llegar definitivamente a un acuerdo? Pues bien, lo que veo yo acá es de que van a haber protestas muy fuertes y esta carta me indica de que tenemos que tener mucho cuidado, mis amigos de Huancayo, por favor, porque veo mucho desorden, veo caos, veo acá ruptura, veo acá de que pueden incendiar cosas, así que hay mucho conflicto, mucho cuidado, por favor, mis amigos de la ciudad de Huancayo, que nos están mirando, las cosas van a estar muy calientes, ¿ok? Yo veo acá de que con respecto a los acuerdos, ¿ok? Con respecto a los acuerdos presidenciales van a buscar manejar la situación. El gobierno, dice acá, va a buscar manejar la situación con el pueblo, pero lo que pasa es que saben qué ocurre, de que va a ir, veo yo acá, van a ir un poco improvisados, ¿no? Los veo con soluciones reales, ¿no? Van a decir, sí, ok, vamos a llegar a un acuerdo, que no sé qué, vamos a, van a hablar, 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 pero de la firma, de la firma aún no hay nada claro y esto no es bueno ni para el gobierno en curso ni para la población. Entonces, hay que tener cuidado, amigos y amigas, las energías en el universo nos indican que aún nos queda un largo tiempo, largo tiempo de conflictos. Sobre todo este mes va a ser muy conflictivo. Vamos a ver aquí a nuestros amigos de Sagitario. Sagitario, ¿cómo te va a ir en el amor? Ajá, Sagitario. Pues Sagitario me dice de que ha estado, ha roto con alguien, no ha querido romper con alguien, está como que muy activo en conocer a nuevas personas, a nuevas amistades, definitivamente, Sagitario en la parte del amor. Pero esa persona con la que tú has roto, sobre todo si esta es una ruptura reciente o con la que tú dijiste, bueno, pues ya no va para más esta situación, ¿qué voy a hacer acá? Esa persona quiere volver y lo que veo acá es que a lo mejor tú no le has dicho esto ya se acabó, qué sé yo, Sagitario. Y esa persona va a estar comunicándose contigo, aún está ahí. Veo aquí, Sagitario, de que vas a tener muchas dudas a nivel emocional con respecto a esa persona. Si estás solito, si estás solita, Sagitario, pues vas a estar buscando interiorizarte, conocer un poco más acerca de qué es lo que quieres tú a nivel emocional, conectarte con tus sueños, con tus ilusiones sentimentales. Entonces, Júpiter, tu regente, está ahí con Neptuno y Venus. Entonces, esta energía te favorece enormemente, ¿para qué? Para que tú puedas pedirle al universo qué es lo que tú quieres contigo y venga hacia ti. ¿Qué te dicen los ángeles? Definitivamente, esa persona sí se trata de tu alma gemela. Así que ya sabes que sí, definitivamente hay alguien ahí que quiere volver o con la que todavía estás pensando. Dice que sí, esa es su alma gemela. Así que creo que hay que darle una oportunidad, al parecer, por lo que dicen los ángeles. Capricornio, Capricornio, en el amor. En el amor veo Capricornio de que, bueno, tú pues eres muy serio, ¿no? Te gustan las cosas en orden siempre. Vas a estar pensando seriamente en formalizar tu relación. Si ya, si estás pasando por un periodo de soledad y has estado como que un poco frío a nivel emocional, pues tu energía otra vez va a volver a querer conectarse con la parte del amor, con la parte de tener la ilusión de que yo quiero, va a decir Capricornio. Tener una relación más estable, más seria. Quiero ser el líder de mi familia. De pronto tener hijos, ¿no? Los veo a los Capricornio pensando mucho en formalizarse a nivel sentimental. ¿Y qué le dicen los ángeles? Ajá. Bueno, habías estado, dice, separado de la pareja, pero dice, ¿qué te dicen los ángeles? Atrae el amor romántico, atraes el amor romántico cuando vives el instante del presente a la plenitud. Así que ya sabes, Capricornio, yo sé que tú eres muy serio y todo lo demás, y ahí Saturno ahora está ahí, pues, ¿no? En Acuario, al lado de Marte, está un poquito de herrero ahí desconectado de sus emociones. Pero, ¿qué te dice? Te dice de que este es momento en que tú debes de volver a activar el amor. Acuario, ¿qué nos dice para Acuario? Ajá, Acuario. En lo que es la parte de la pareja, si habías estado viviendo una relación que simplemente tenía que ver con temas de piel, es decir, temas de amigos, de pasión, nada más, tú vas a decir, ok, ya no quiero más esto, esto se acabó, yo quiero una relación más estable, algo más serio, ok, yo quiero aquí certezas de que vamos a avanzar hacia algo más. Y se lo vas a plantear a la persona con la que está saliendo, Acuario, se lo vas a plantear, y bueno, yo creo que puedes correr definitivamente con suerte, porque esa persona está enganchada a ti. ¿Qué te dicen acá los ángeles? Picardía. Dice que dejes que tu espíritu travieso salga, fluya, y conquistes a esa persona o a quien tú definitivamente desees para encontrar el amor. Amor, Pisis, ¿qué nos dice Pisis? Pisis nos dice que para ti en el amor este es un momento muy importante para establecer el diálogo y la plenitud con tu pareja, tú eres el signo que está inundado del amor, Pisis, todo lo positivo viene para ti ahí en el amor. Pero recuerda que no debes exagerar ni caer en falsas fantasías, porque si no las cosas no van a ir como tú quieres. ¿Qué te dicen los ángeles? Te dicen para todos los Pisis que están solitos que hay un nuevo amor para ti, que hay una persona que tú aún no has visto, que está mirándote y quiere contigo una relación. Y bueno, amigas y amigos, no nos queda tiempo para más el día de mañana. Recuerden, estamos acá a las siete de la mañana. Los dejo, los quiero. Bye. Bye. Bye.